Hola chicas, ¿cómo están? Para las que no me conocen, yo soy Gia, bienvenidas a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar probando la nueva paleta de Generation Makeup en colaboración con Priscila Rendón. Si tú no eres de Ecuador y no sabes quién es Pris, es una de las maquilladoras más reconocidas de acá, maquilla espectacular. Tiene su propia academia, también tiene una línea de accesorios, bueno la mujer hace de todo y en todo es top. Esta es su segunda colaboración con Generation, la primera fue una paleta de sombras que en lo personal es una de mis favoritas, de las que más utilizo. Así que si aún no la tienes y la encuentras, te recomiendo que te aferres a ella porque ya casi no hay y en serio es algo que necesitas tener en tu kit de maquillaje. Cuando me enteré que iba a sacar un nuevo producto fue de que lo necesito para ayer y corrí a comprarlo. Así que si tú quieres ver qué tal está esta paleta, cómo funciona, si me gustó, si no me gustó, sigue viendo este video. Empecemos por el empaque. Igual que la mayoría de paletas de Generation, viene con este forrito como de cartón para protegerla y luego ya tenemos la paleta. La paleta es de pasta dura, está laminada para que sea fácil de limpiar y sigue el mismo estilo que la paleta anterior con este print como de mármol. Luego tenemos aquí el nombre de powders en letras rose gold como metalizadas. Aquí está por Pris Rendon y la marca que es Generation, ¿no? Me gusta muchísimo el estilo de esta paleta, siento que no se ve cheap, está bonita, amo el estilo de mármol y se ve preciosa. En la parte de atrás tenemos una foto de Pris divina, emperrada, empoderada y una leyenda que dice Trabaja duro y con pasión y verás que todo es posible, que nada ni nadie te detenga. Hoy les comparto un capítulo más de este sueño hecho realidad con mucho amor de powders. Como yo la compré en preventa, me vino firmada, Pris escribió Tus sueños serán realidad, yo confío en ti. Me parece un detallito súper lindo y además a todas las personas que la compraron en preventa les incluyeron un masterclass para poder aprender a utilizar esta paleta. En la parte de abajo tenemos el modo de uso en español y en inglés, los ingredientes y aquí el símbolo de que es Cruelty Free. Algo que sí me parece importante que no veo por ningún lado es el símbolo de la fecha de caducidad, creo que eso se les olvidó ponerlo, pero para que tengan de referencia los polvos compactos duran entre 12 y 24 meses. Así se ve nuestra paleta por dentro, tengo que decirles que me hubiera encantado que en esta parte le pongan un espejito como en la de sombras, no le hace nada, no le quita nada del hecho que no lo tenga, pero sí me parece un plus cuando las paletas vienen con espejo y en serio yo esperaba que esta lo tenga, pero X. En su lugar escribieron el hashtag Pris for Generation y aquí están las redes sociales. Luego tenemos ya el producto como tal, como pueden ver son 9 polvos compactos y me sorprende que están súper grandes, o sea son tamaño full size, yo esperaba que la paleta fuera más pequeña. Aquí está su plástico protector y se ajusta a varios tonos de piel, tenemos para pieles claras los de la primera fila, para pieles medias en la segunda y para pieles medias oscuras en la última fila. Esto también nos sirve como contorno, bueno aquí también contornos para pieles claras, tiene de todo pues ¿no? Me gusta que tiene tonos cálidos, tonos fríos, también con subtonos amarillos, con subtonos más como peach y tonos neutros, entonces esta paleta está súper práctica y se puede usar de millón maneras. Este polvo promete dejar un acabado natural y aterciopelado, así que vamos a ver qué tal funciona. Primero lo voy a usar como está en las instrucciones que dicen. Elija una base de polvo adecuada, aplique un primer al rostro, cargue el polvo en una brocha y agregue más bases a las áreas problemáticas. Como pueden ver yo no tengo nada de producto en mi cara, simplemente me preparé la piel que si quieren saber cómo lo hice, en mi IGTV les dejé una rutina de skin care básica para que lo chequen por allá y bueno voy a colocar un poquito de primer y ahí sí probamos las bases. Bueno, yo lo voy a aplicar con esponja y voy a tomar el tono 03 y lo voy a colocar en mis ojeras. Lo voy a colocar solamente en este lado del rostro para ver la diferencia. Como pueden ver la cobertura está bastante buena y voy a aplicar un poquito más aquí en la zona de la ojera que es como mi zona más problemática. Tomo un poquito más del 03 Y miren, la verdad, cubre súper bien. ¡Wow! O sea, miren la diferencia entre este lado y este lado, a pesar de que no tengo base, corrector ni nada. Me emparejo el tono de la piel súper lindo, no se siente como si tuviera nada en realidad e incluso me tapo las ojeras, esta parte que yo tengo como rojito, por ahí que tenía una manchita. O sea, si el polvo de L'Oreal se hizo viral, nosotros tenemos que hacer viral esta paleta de Pris porque está excelente. El acabado es semi-mate, lo cual me parece perfecto porque no es tan mate que la piel se vea cartonada pero tampoco tan luminoso que sea así súper legerito y no tape nada. Está súper bonito y yo creo que lo voy a usar bastante. Obviamente como solamente es polvito y no tenemos nada de bajo, el polvito con el paso de las horas pues habrá que retocarlo pero se ve hermoso. En mi IGTV tengo un maquillaje en 5 minutos que se los voy a dejar por acá para que vayan a chequearlo también y con este polvo le funcionaría perfecto para el día a día. Ya vimos que como base funciona perfecto pero también la podemos utilizar para sellar y esculpir el rostro así que ahorita tengo colocada base y corrector, voy a difuminar con la Beauty Blender cualquier arruguita y luego vamos a sellar. Nuevamente voy a tomar mi esponja con el mismo tono que utilizamos antes, el tono 03 y voy a sellar aquí cerca de las ojeras, en las ojeras. También voy a sellar los párpados, la parte de abajo de mi rostro. Déjenme en las arrugas de la frente difuminar la base para que no me quede marcada y sellamos. Voy a tomar una brochita y voy a mezclar el 1 y el 3 y voy a sellar el resto de mi rostro. Esto lo hago con brochita porque aquí sí quiero que quede como más ligerito. Para contornear la nariz voy a utilizar el tono 05 que es un poco más grisáceo que el resto y con este mismo tono también voy a contornear la papada. Ahora voy a tomar el tono 06 que es como más naranjita para broncearme. Con el tono 07 voy a darle un poco más de oscuridad debajo de los pómulos. Y aquí nada más faltaría poner un poquito de blush y un poquito de iluminador y ya tenemos nuestra piel lista. Por último también podemos utilizar esta paleta como sombra de ojos ya que al fin y al cabo son polvos y de hecho estos son los colores que más se utilizan y son ideales para un look neutro. Voy a tomar el tono 05 como tono de transición y lo voy a colocar en toda la cuenca. Luego voy a tomar el tono 08 y lo voy a colocar justo debajo del tono 05 que ya pusimos. Y ahora voy a colocar un poquito del 09. Con corrector marqué un semi cut crease y lo voy a sellar con el tono 01. Voy a tomar un poco más del 05 para difuminar ahí entre el corrector y las sombras. Y un poco más del 08 y el 09 para la esquina exterior. Y vamos a repetir lo mismo en la parte de abajo. Primero el tono 05. Y luego el 08 y 09. Y con eso terminamos las sombras. Así se ve el look final ya con pestañitas, delineador y labial. Y tengo que decirles que estoy fascinada en serio. Me encanta cómo se ve la piel. Y como se pudieron dar cuenta es una paleta súper práctica porque con la misma hicimos rostro y ojos. Pero ahora sí vamos a lo importante. Cuánto cuesta esta maravilla. La paleta de Pris cuesta 29 dólares. La pueden adquirir en la página de Generation o también en cualquier dipaso. Y si me preguntan para mí es una ganga en serio porque obtienen 9 polvos compactos tamaño full size por 29 dólares. O sea casi que se los están regalando. Les saldría como a 3,20 cada uno si los compraran por separado. Y la calidad está excelente. Es una paleta que recomiendo tanto si eres una maquilladora profesional como si es para tu uso personal. Como ustedes pudieron ver yo lo usé bastante. Usé casi que todos los tonos. Así que para mí es un must. Le doy un 10 sobre 10 y la súper recomiendo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si les gustó la paleta. Si ya la compraron, si ya la probaron. Déjenme todas sus opiniones. Y también qué otros productos les gustaría que prueben. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos en la próxima. Bye.